¡Gracias! Duele a mover, cosas del ayer, y de igual que tú, me quedé sin cartas, ya no hay vuelta atrás, no reparte más a todo el ganador, a quien jugó mejor, me tocó a mí perder, el bueno fue, quise ver en ti, un hogar seguro, un muro alrededor, ese fue mi error, no le vi soñar, un amor tan puro, que inocente fue, y de buen ser, con los dioses por placer, que vengen sin querer, sus datos al rubar, marcan nuestro atal, para todo el ganador, a ver su dolor, pero ¿cómo debe ser? Encontrarme también, y dime, como ves, como son sus brazos, si al llamar temor, es mejor su voz, Algo en tu interior, sabe que te añoro Para que mentir, yo no sé fingir Y a ti no importa que estoy, sé que cada vez Que en mayo se cumplir, nadie se vea En un modo sin igual, estamos bien o mal Lo malo y bien lo peor, me pudo el perdón Ya no quiero hablar, ya no me apetece Gracias por venir, no hay nada que añadir Siento estar así, si eso te entristece Llega de ansiedad, de inseguridad Ya lo ves A todo el ganador 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 Gracias por ver el video.